Muy buenas a todas las personas que están escuchando el podcast Historia Política Pública. En este episodio voy a comentar la segunda parte del libro de Mark Massauer, La Europa Negra. Si queréis escuchar el análisis de la primera mitad del libro os recomiendo el capítulo que realicé anteriormente en el que analicé el libro desde 1914 hasta 1945, es decir, el periodo entre guerras y las dos guerras mundiales, ahora nos centraremos más en los años de menores conflictos en Europa. La narración de la segunda mitad del siglo en La Europa Negra se centra más en los aspectos económicos que los políticos y muchas críticas hacia el libro han coincidido ampliamente en que esta parte del libro es de menor calidad que la parte anterior, que la primera mitad del libro. Es difícilmente discutible que la historia hasta 1950, que realmente abarca 7 de los 11 capítulos que comprende el libro de Mark Massauer, sea más atractiva de leer, es decir, la narrativa es mucho más fluida y debido a los conflictos posiblemente para la audiencia lectora sea más llevadera de leer. Eso es debido esencialmente al gran número de acontecimientos que ocurren en el continente durante esa línea temporal. No obstante, hay que entender cómo la apatía política y el capitalismo han cambiado la sociedad occidental desde 1950 hasta 2020 y en esa parte, esta sección del libro de Massauer es muy esclarecedora. Es decir, en mi opinión, Massauer sobresale en la aplicación de este paradigma y yo pienso que esta parte del libro es incluso más interesante que la primera porque se relaciona de manera más próxima a nuestra sociedad contemporánea. Después de 1945, por razones obvias, los europeos se enfrentaron al agotamiento político tras muchos años de conflictos. Agotamiento político es un término utilizado por Massauer. Y Estados Unidos animó a los responsables políticos a impulsar el gasto de los consumidores a través del plan Marshall. Es decir, ya no sólo para recuperar a Europa, sino también para evitar la amenaza del comunismo que se cernía sobre el este. Es decir, la Unión Soviética que fue la gran victoriosa de la Segunda Guerra Mundial debido a la batalla de Stalingrado en la que los comunistas derrotan a los nazis y en los que 20 milionarios soviéticos son muertos en combate. Al fin y al cabo había muchos países en Europa, mucha gente, los partisanos en Italia, la resistencia de Albania, de Yugoslavia, la resistencia en Francia. Muchos de esos movimientos fueron organizados por los comunistas y también por otras ramas de la izquierda, es decir, socialistas, anarquistas y de diferentes grupos, sin olvidar el papel importante que también tuvieron los conservadores. Por ejemplo, en Italia destacó el papel de los democristianos y por eso mismo la constitución que se hace antifascista a partir del 1945 es una unión entre comunistas y democristianos. Algo que hoy en día parece una anomalía, pero es cierto que al combatir juntos contra el fascismo impulsado por Mussolini, establecieron relaciones que luego se fueron rompiendo en el tiempo con el paso de la Guerra Fría, pero que durante aquellos años fue como Hobsbawm definió esa extraña alianza entre liberalismo y comunismo. Es decir, vieron un enemigo común que era el fascismo y le derrotaron. Es por eso que Winston Churchill, que había escrito artículos hirientes contra bolcheviques, contra comunistas en general y que incluso había lavado a Mussolini, se dio cuenta de la importancia del régimen de Stalin hasta el punto de que le llamaba Uncle Joe, el tío Joe en modo cariñoso para Josef Stalin. Esta era la manera en la que se regía el mundo, pero es cierto que a partir del 1948 comienza la Guerra Fría y estas relaciones se tuercen. Al mismo tiempo, muchas personas después de tantos años de conflictos se retiraron de la lucha ideológica y la amplia gama de productos disponibles contribuyeron a una idealización de la vida en el hogar. Es decir, el capitalismo y la democracia liberal cautivaron a los ciudadanos y de hecho en 1989 el 93% de los europeos, el año en el que cae el muro de Berlín, casi el 100% de los europeos, el 93% europeos occidentales creían en la idea de la democracia como principio de gobierno más relevante. Para Massauer la explicación es fácil. Según él, abro comillas, la democracia y el sistema de gobierno menos exigente desde el punto de vista ideológico y de ahí que los europeos la aceptasen porque ya no creían en la política. Es algo que podemos ver en la sociedad actual, aunque es cierto que en los últimos 10 años se ha abierto esa ventana otra vez con partidos que sí que tratan de hablar a los ciudadanos de una manera más horizontal, como pudo ser el caso de Sirisa en Grecia, el bloco de izquierda en Portugal, Podemos en España, el partido laborista de Jeremy Corbyn, la francia insumisa de Melenchon y así podemos enumerar mucho más ejemplos. O el movimiento de Bernie Sanders, por ejemplo, o el partido de Chile de Boric que ha ganado las elecciones recientemente. Pero sí que es verdad que en aquellos años con el aumento del estado del bienestar, Massauer se refiere que la televisión, el frigorífico y los sofás eran el símbolo del retiro del mundo político. Un mundo que había visto cómo se habían establecido luchas violentas en la primera mitad del siglo XX y, por supuesto, entre el dinero impulsado por los Estados Unidos, la recuperación de Alemania y el flujo de bienes propició que las personas se dedicasen más a disfrutar de otro tipo de aspectos de consumo que no habían tenido anteriormente. Pero, como he mencionado, ahora esta situación parece que está cambiando. La crisis del 2008 acervó, de cierta manera, estas luchas en las que la sociedad se ha dado cuenta de que ya el estado del bienestar se ha visto requebrajado especialmente desde la caída de la Unión Soviética en el que los países occidentales vieron que la amenaza del comunismo había desaparecido completamente de la faz de la tierra, salvo algunos casos que podemos enumerar, regímenes que se hacen llamar comunistas. Entonces, la democracia hoy en día vuelve a estar en crisis. A principios del siglo XXI, de hecho, Adrian Wood señaló que los acontecimientos ocurrieron desde la victoria del capitalismo liberar en Occidente, en la Guerra Fría, para desdeñar aquellos comentarios de una supuesta paz y prosperidad. El no veía muchas diferencias entre el final del siglo XX y el último cuarto del siglo XIX. Un momento histórico que precedió a dos guerras mundiales, el surgimiento del fascismo, el holocausto nazi y la expresión económica. De hecho, el siglo XXI ha sido testigo de la invasión de Irak y Afganistán por parte de Estados Unidos y sus aliados occidentales. El bombardeo incesante de Siria o el conflicto en Yemen. Estados Unidos, por todo lo que se van a gloria de ser una democracia liberal, es el único país en la historia que ha lanzado bombas atómicas contra la población civil, como sucedió en Japón. Y recientemente, en los últimos años, invadió los países mencionados anteriormente, Afganistán e Irak. Noam Chomsky, posiblemente el filósofo más importante de la izquierda mundial, se califica como un anarcolibertario. Ha establecido paralelismos entre la elección de Trump, el resultado del Brexit y el ascenso generalizado de los partidos ultranacionalistas de extrema derecha en Europa, con la década de 1930, en que los partidos de izquierda fueron borrados básicamente por el surgimiento del partido fascista de Mussolini o el partido nazi de Hitler, pero también en otras regiones de Europa, como en Austria, luego en España con el golpe de Estado, en Portugal con la dictadura de Salazar y en otras regiones. En un artículo publicado el año pasado, el propio Mazauer admitió que la globalización está socavando la igualdad social, remarcando una lucha por conciliar capitalismo y democracia. En ese sentido, su libro, que fue publicado hace 23 años por primera vez, La Europa Negra, parece indispensable en 2022 para entender las amenazas sociales de la actualidad. No obstante, de su publicación, la revolución digital ha ido aumentando de manera paulatina. Y según él, si la democracia presupone una capacidad de frustración y paciencia, es decir, la democracia no puede ser simplificada porque es un proceso arduo, a veces tedioso, en el que hay que establecer una misión pedagógica para que la gente pueda entender qué es lo que está sucediendo en un mundo tan cambiante en el que el flujo de la información es incesante y puede incluso generar desinformación a través de redes sociales e incluso medios de comunicación que tienen determinados intereses, el hecho de que, según Mazauer, y aquí termino con su frase, los medios sociales fomenten la gratificación instantánea, genera una contradicción evidente y aparentemente reconciliable entre ambas. Y aquí termina el episodio dividido en dos partes sobre el libro de Mark Mazauer. Recomiendo fervientemente que aquellas personas que podáis leerlo lo hagáis porque a pesar de que se escribió a final del siglo pasado, es un libro que es muy presente y en ese sentido puede servir para entender algunas de las correlaciones de fuerzas que se están dando hoy en día como los regímenes autoritarios en Polonia o en Hungría y ahora con las elecciones de Francia en las que dos partidos de extrema derecha tienen muchas opciones de llegar a la segunda ronda es interesante comprender cómo en los años 30 el surgimiento del fascismo y de otras ideologías extremas no fue un proceso repentino ni anómalo sino que se hizo fuerte a raíz de un caldo de cultivo que había estado implementado en el continente en el periodo de entreguerras así que muchas gracias por escuchar estos episodios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!